¡Buenos días amigos y amigas! Bienvenidos otra semana más a Vigo Cocinando. Como sabéis, un espacio de cocina que hacemos desde Vigoco. Nuestros colaboradores que nos ceden esta cocina fantástica, en la que todas las semanas alumnos de la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo pasan por ella y nos hacen una de sus recetas. Y esta semana nos acompaña otra vez Manuel de Acosta. Manuel, adelante. Buenos días Manuel. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tú qué tal? Yo bien, muy bien. Gracias. Gracias. Cuéntanos, ¿qué recedamos esta semana? Hoy vamos a hacer una tarta de limón. Sí. Y ya está, una tarta de limón. Una tarta de limón fantástica supongo. Sí, claro. Bueno, pues explícanos un poco los ingredientes que lleva esta tarta. Lleva un paquete de galletas María, las normales. Las de toda la vida, las redondas de toda la vida, ¿no? Sí, 400 ml de agua, 500 ml de nata, 150 ml de leche, luego son 100 gramos de azúcar y 200 gramos de queso cremoso. Perfecto. Y todo medidito. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tiene que ir así. Porque la repostería es medidita. Por eso mismo. Vale. Pues nada, cuando quieras podemos empezar a hacer la receta, ¿te parece? Si quieres, tú me vas pidiendo y yo te voy pasando los ingredientes. Dame el bol de... Las galletitas. Las galletas, lo que hice fue triturarlas con una Thermomix y quedan así. O sea, esto lo metiste en la Thermomix directamente. Sí. Le das caña a tope. Y quedan así. Y te queda... En polvillo. Como esta harina de galleta. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto vamos a evitar hacerlo. Simplemente es meterlo en el Thermomix y hacer esta harina nada más. Ya la traemos hecha y vamos a continuar. Pues tú dirás, ¿qué más necesitas? Lo que vamos a hacer es mezclar leche. Vamos a ojo, más o menos, mirando cuánto nos llega. Y vamos a ir vertiendo en el bol. Y a la vez que lo vertemos vamos a ir mezclándolo. Muy bien. Para que quede una pasta. Y esta pasta, ¿para qué es? Para la base de la tarta. Para la base de la tarta. Qué bien. Esto me recuerda a las tartas que hacía mi hermana en casa, que deshacía de esta base. Hacía unas tartas de queso riquísimas. Qué bien. Oye, qué bien huele, ¿eh? Qué fantástico. Esto es una maravilla. La verdad que el trabajo de la cocina es bonito. Sí, es precioso. Sobre todo cuando ves tus comensales, ¿no? Que se levantan de la mesa satisfechos, han comido bien, los hemos atendido bien. Y tú mismo haciendo la comida. También, claro. Para tu familia, para ti, para tu chica, en tu casa, claro. Muy bien. Oye, pues qué buena pinta va cogiendo esto, ¿eh? Queda así como con grumos, ¿no? No, luego, o sea, si lo mezclamos bien, queda como una pasta. Pero ahí se tarda en que quede así. Ya veo. Bueno, hay que tener paciencia. Como siempre decimos, la cocina, hay paciencia. Y sobre todo la repostería, porque es todo más matemático, ¿no? Más medido. Todo más al milito. Muy bien. Sí, porque en la cocina aún podemos darle nuestro toque personal, ¿no? La repostería... Sí, a cualquier cosa. Es más compleja. Oye, pues me alegro un montón que vuelvas otra semana con nosotros, ¿eh? Sí, yo también me alegro de volver. Muy bien. Veo que no le cogiste miedo. No, para nada. Lo hiciste muy bien la otra vez que viniste. Muchas gracias. Yo no me acuerdo ya qué hizo este chico la otra vez. ¿Qué hiciste? A ver, cuéntanos. Una pasta fresca con salsa de setas. Ah, la pasta fresca, me acuerdo, que estaba buenísima, es verdad. Muy bien. Pues tendrás que repetir, ¿no? Sí. Es que la pasta estaba muy rica, por lo menos en la escuela, la tienes que hacer un día. Sí. Concho, ¿eh? Se vuelve cuando... Y que la prueben tus compañeros y que vean cómo la haces, que te salió muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Esto va cogiendo ya pinta, ¿no? Muy bien. Qué bien, ¿eh? Mira qué textura. Muy bien. Ahora el molde. ¿No le ponemos un papel en el molde? No, yo no se lo pongo. Hay quien lo pone, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Mucha gente, para que no se quede pegada la galleta. Vale. Pues esos son los truquitos que le tenemos que dar a nuestros... Ollentes. Telespetadores y oyentes. Y oyentas. Cuidado. Ahora con las manos hacemos como la base, ¿no? Sí. Que quede la base fina, que no sea muy alta. Muy bien. No, es muy sencillito de hacer. Lo único que necesitas es un poco de tiempo, no mucho. Esta tarda en 15-20 minutos la tenemos hecha, ¿no? Ya la tienes hecha. Luego sí tenemos que dejarla reposar en el frigorífico... Un tiempo. Para que cuaje, ¿no? Sí. Me imagino que llevará algo de gelatina también, ¿no? Sí. Sí. Gelatina de limón. Muy bien. Como me pareció no escucharte antes el ingrediente de la gelatina de limón en la introducción, pues por eso lo comento. Porque luego puede ser que alguien la quiera hacer y que no le cuaje. Que no sería la primera vez, ¿verdad? Que no sería la primera vez. Claro, estamos aprendiendo y a veces nos pasan estas cosas. Bien. Bueno, ¿y esto queda así? Muy bien. Pues mirad cómo nos queda la base. Perfecta. Muy bien. Pues continuamos. Voy. ¿Me pasas el agua, por favor? Sí. ¿Y lo de limón? Agüita. ¿Y la gelatina de limón? Gelatina de limón. La quieres abrir, ¿no? ¿La quieres abrir? Sí, pero... Bueno, sí, a ver. Esto no se debe hacer, pero bueno. Ahí está. Gelatina de limón abierta. ¿Vale? Ok. Vamos a echar 400 mililitros de agua. 400 mililitros de agua. Y hay que esperar a que... O sea, hierba, ¿no? Que bullezca un poco. Y es cuando le echamos el sobre de limón. ¿Y se lo echamos todo? Sí. Muy bien. Muy bien. Esto lo podemos apartar ya, el fregadero, ¿verdad? Sí. Este fregadero. Nuestra base la tenemos por aquí. Esto va aquí a la basura. Como siempre, un poquito de limpieza, no está mal. Me gusta ver la encimera limpita. Y todo recogidito, ¿eh? Bueno, eso, eso luego le... Ya lo arreglamos. Bueno, pues... Entonces, mientras nos hierve el agua, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y ahora mismo estamos con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!